A veces el pecado sin arrepentimiento establece una barrera y nuestra oración se bloquea. Otras veces no hemos sido generosos con los requerimientos y necesidades de los demás. Y aún otras veces Dios no nos da bendiciones mayores porque no estamos conformados a su palabra en cosas menores. Tenemos que demostrar confianza en asuntos más pequeños para ser confiables para mayores bendiciones. A veces nuestros deseos cambiarán con el tiempo y Dios lo sabe. Él ve el camino delante de nuestra vida. Y otras veces no somos perseverantes en el pedido como Él quiere.